Gracias. Sobre educación, sobre cultura, sobre psicología, etcétera. Son varios temas que tenemos y hacemos conferencias, charlas, también hacemos asesoría, por supuesto, también estamos a las órdenes para asesoramiento educativo, para asesoramiento psicológico, para asesoramiento en investigación y en historia. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una reflexión, una charla, una conferencia, un webinar, como quieran llamarlo. Realmente hay diferentes terminologías. Lo importante es el contenido y la reflexión que hagamos. El tema es mediación de conflictos, la mediación de conflictos. Antes, vemos hoy en día una sociedad, bueno, quizás siempre hemos sido una sociedad polarizada, con sus excesos, unas más, otras menos, unos países más, otros países menos, unos pueblos más polarizados que otros, etcétera. Y además hay una serie de conflictos, de luchas, de guerras, de discrepancias, tanto en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en todas las redes sociales hay debates, hay posiciones polarizadas, conflictos, insultos directas, indirectas, etcétera. Y también, por supuesto, en las familias, a nivel familiar también hay mucho conflicto, especialmente con estos temas de la pandemia, se han incrementado los conflictos en las familias, en los grupos de amistades, en los grupos de amigos, de amigas, en la misma política también polarizada, con sus excesos muchas de las veces. Y también, por supuesto, en los procesos judiciales, en la función judicial, en las mismas empresas, en los trabajos y organizaciones, tenemos conflictos entre un departamento y otro, entre un compañero de trabajo y una compañera de trabajo, entre dos compañeras, entre dos compañeros, hay conflictos, problemas, discusiones, de pronto quizás ciertos tipos de violencia, etcétera. Sí, en los sistemas educativos también conflictos entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre los mismos estudiantes, entre profesores, entre directivos, etcétera. Entonces, ante esta problemática, el ser humano de por sí ya es un ser social y, por lo tanto, cuando hablamos de sociedad, es un ser de grupos, de sociedades, es un ser social, básicamente. Y a partir de eso, si bien hay que siempre mantenernos en nuestra individualidad, siempre vamos a estar en relación con otras personas y eso de por sí ya genera conflictos. Entonces, ante los conflictos, ante las discrepancias, podemos ver a un conflicto como si fuera algo negativo o malo, pero más bien, a veces los conflictos y las polémicas, los debates, las reflexiones, nos ayudan a crecer, ¿sí? Entonces, un conflicto no tiene por qué ser negativo, un conflicto puede ser positivo, porque una sociedad o una familia donde que no haya conflictos, pues no nos ayuda a mejorar, no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a trascender ciertas cosas. Entonces, el conflicto es necesario siempre y cuando lo canalicemos para crecer, para reflexionar, para mejorar como seres humanos, como especie, como sociedad, ¿sí? Entonces, los conflictos no hay que dejarlos de lado, no hay que ocultarlos, más bien los conflictos son necesarios, tanto en redes sociales, en la familia, en los contextos educativos, en las empresas, en las organizaciones, en la política, etc. Entonces, los conflictos son necesarios siempre y cuando hayan las herramientas para poderlas manejar. Entonces, hoy vamos a tener, a dar una herramienta para el manejo de conflictos, que es la mediación, ¿sí? Tradicionalmente, estamos en una sociedad de quién gana y quién pierde, quién es el ganador y quién es el perdedor, quién es la víctima y quién es el victimario, ¿sí? Entonces, la mediación, en cambio, nos aporta para tratar de ganar-ganar. O sea, no se trata de quién gana, quién pierde, quién pierde, quién gana, como, por ejemplo, se hace muchas de las veces en los juzgados, en la función judicial, quién gana y quién pierde, pero, a pesar de eso, ya ha habido ciertos avances en los procesos judiciales respecto a la mediación, pero, como les digo, no solamente en los juzgados, debe haber centros de mediación, sino también la sociedad tiene que saber mediar conflictos. En una familia debe haber mediadores. Si hay un conflicto, por más entre padre e hijo, entre madre e hija, o entre madre e hijo, o entre hermanos, o entre padres, o entre tíos, etcétera, entonces, entre hijos también, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor si dentro de una familia, dentro de la función judicial, dentro de una empresa, hay personas que manejen mediación, que manejen herramientas de manejo de conflictos? Entonces, es necesario mediar esos conflictos entre dos polos opuestos y, pues, ahí vamos al tema de la mediación de conflictos y siempre, como les decía, habrán extremos sobre diferentes aspectos. En una familia puede alguien decir, esto es blanco y el otro puede decir, esto es negro, ¿ya? Y si no tenemos mediadores, ese conflicto nunca se va a tratar de solucionar. Lo mismo en la política puede suceder en un extremo blanco o negro, o izquierda o derecha, o arriba o abajo. Entonces, siempre vamos a estar en esos conflictos. La sociedad de por sí es una sociedad que ha tenido muchas guerras mundiales. En la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno, mundial, entre comillas, porque fueron básicamente europeas, pero bueno, ahora se dice que hay una Tercera Guerra Mundial. Bueno, entonces, siempre van a haber conflictos y extremos, ¿ya? Entonces, aquí están ejemplos de conflictos. Por ejemplo, uno dice blanco y el otro dice negro. Ya son cosas opuestas, dilemas, conflictos, polos opuestos. El uno dice, no, a mí tiene que ser, la sociedad tiene que gustarle mejor el rock y el otro, no, el reggaetón es chévere. Rock o reggaetón, realmente es un conflicto, ¿sí? De nunca acabar a veces. A los que les gusta más el rock, a los que les gusta más el reggaetón, y el uno se critica al otro, etcétera. Lo mismo en política, ¿qué es mejor la izquierda o la derecha? ¿Qué es mejor, el pasado o el futuro? O sea, ¿qué hay que rescatar más del pasado o el futuro? ¿Qué mismo? ¿Sí? Hay que pensar solo en el futuro, hay que pensar solo en el pasado. Ese es un conflicto. Otro conflicto puede ser comunismo versus mercantilismo, ¿sí? Tenemos una economía comunista o una economía mercantilista, ¿sí? Y ese es un conflicto que se genera ahí. Algunos lo llaman al mercantilismo porque no conocen, desconocen, lo llaman capitalismo, pero realmente es mercantilismo, yo creería la palabra correcta, pero bueno, es un conflicto entre comunismo, economía comunista o economía mercantilista. Entre indígenas y mestizos. Ahora, como que en el Ecuador y en muchos países de América Latina, se dan estos conflictos entre indígenas y mestizos. O entre indígenas y blancos, más bien sería el conflicto entre indígenas y blancos. Bueno, esos son los extremos. Pero también puede ser entre indígenas y mestizos. Otro conflicto que puede ser el catolicismo versus el islam. En el caso de España, podría darse este conflicto. En el caso del país español y marruecos, podría ser qué es mejor, el catolicismo o el islamismo. Lo mismo, los conflictos entre hombres y mujeres, en las familias, en los noviazgos, en las parejas, etc. Y ahora también tenemos otro conflicto, un mega conflicto, que por eso es que yo me dedico a analizar mucho, en la cultura, que es el machismo versus el feminismo. O sea, qué es mejor, el machismo o el feminismo. Hay la gente que cuestiona durísimo al machismo, hay gente que cuestiona durísimo al feminismo. Entonces es una lucha, digamos ahí, una batalla. Una guerra. Otros dicen, ¿qué es mejor, la naturaleza o la cultura? En los seres humanos, ¿somos más naturales? ¿Somos más de naturaleza o somos más de cultura? ¿Qué es mejor, la naturaleza o la cultura? Entonces ahí también hay un conflicto. Otros dicen, bueno, ¿se nace o se hace líder, por ejemplo? ¿Te naces líder o te haces líder? ¿Naces futbolista o te haces futbolista? ¿Sí? ¿Naces mujer o llegas a serlo, digamos así? ¿Cómo es? ¿Naces o te haces ya en el desarrollo psicosocial, cultural? Entonces ahí hay un tema de herencia como también de cultura. Entonces naturaleza o cultura nace o se hace. Otros, en cambio, dicen, ciencia versus pseudociencia. ¿Sí? Entonces, ¿la psicología qué es? ¿Ciencia o pseudociencia? Entonces, hay una serie de debates en torno a eso. ¿Qué es mejor, ser religioso o ser ateo? Entonces ahí hay también un conflicto. ¿Qué es mejor, la oscuridad o la luz? ¿Solamente la luz es necesaria o solamente la oscuridad es necesaria? Ahí hay un conflicto. ¿Qué es mejor, Europa o Asia? Entonces ahí hay un conflicto. ¿Estado o mercado? ¿Sí? ¿Quién administra la salud pública, el estado o el mercado? ¿Sí? ¿El sector público o el sector privado? Entonces ahí hay una serie de conflictos y broncas y todo eso. ¿Sí? ¿Qué es mejor, la guerra o la paz? ¿Sí? Entonces ahí también hay una serie de situaciones. ¿Qué es mejor, la materia o la energía? ¿Lo analógico o lo digital? ¿Qué es mejor, la monogamia o la poligamia? ¿Sí? Etcétera. Hay una serie de conflictos en las familias, en las empresas, en las instituciones públicas, en los centros educativos, en la comunidad, en el barrio, etcétera. Entonces, en la función judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ello es necesario tener una de las herramientas para manejar los conflictos, es la mediación y por eso es que vamos a revisar mediación de conflictos. Y aquí está un gráfico donde hay un centro, un equilibrio y hay sus excesos entre un polo o el otro polo. Hay gente que no quiere generar conflictos. Hay gente que es muy evitativa, que evita los conflictos, que evita los conflictos y después estallan los conflictos al final. Por eso es que siempre es mejor. Es bueno que hayan conflictos en las familias, en las empresas, en las organizaciones, en el barrio, en el estado, en la función judicial. Es necesario que hayan los conflictos. Por supuesto, si hay demasiado conflicto y ese conflicto te daña, pues ya es otra cosa. Entonces, pero es mejor y preferible que haya conflicto, pero que ese conflicto se lo canalice de la mejor manera. Bueno, entonces aquí vamos, este es un cuadro que yo le llamo los multilemas. Es una herramienta que ya tengo. Yo les invito a una conferencia que tengo sobre multilemas, ¿sí? Gestión de conflictos. Ya tengo una conferencia previa sobre el manejo de conflictos, muy parecida a esta y complementaria. Pero aquí algunas cosas lo he mejorado, ¿sí? Y lo estoy complementando a la conferencia o a la charla que se llama multilemas. Se llama, yo les invito a que vayan a mi canal, busquen una conferencia que se llama multilemas. O pongan en el YouTube Elvis Orellana Espinosa, multilemas, gestión de conflictos, y ahí les va a salir mi charla y mi conferencia, ¿ya? Entonces, y al final de este video también intentaré dejar también ahí el video que salga, los últimos cinco segundos de este video. Al final les va a salir también un link para que vayan directo a la charla sobre multilemas. Ahora, una vez entendido esto, que hay una serie de conflictos, y que el conflicto es deseable que haya y más bien no hay que ocultarlo, ¿sí? Más bien hay que plasmarlo, porque de pronto en una sociedad que aparentemente no hay conflictos, o en una familia, o en una barra, o en una comunidad, en un país, pues después de ese conflicto estalla y se hace más grave. Entonces es mejor y deseable que hayan conflictos cotidianos porque estamos lidiando con conflictos cotidianos. Pero siempre y cuando tengamos herramientas para manejarlos, ¿sí? En las redes sociales hay mucho debate, hay muchos excesos, hay muchos extremos, en los que uno comenta una cosa, público una cosa, realmente hay una serie de críticas, de indirectas, de directas, etcétera. Entonces, ante eso, vamos a, yo creo que es necesario aprender a ser un poco mediadores. Si no podremos ser los expertos en mediación, pero por lo menos que manejemos ciertas herramientas para poder mediar, pues es mejor, ¿sí? Entonces, abogados fuera buenísimo que aprendan mediación, ¿sí? Abogados que sepan de mediación de conflictos. Padres o madres de familia que sepan mediación de conflictos. Psicólogos que sabemos y necesitamos manejar herramientas de conflictos. Un gerente de una empresa tiene que saber manejar conflictos. Una madre de familia tiene que tener herramientas para manejar conflictos o un padre de familia. Un juez, un juez tiene que saber mediación de conflictos. Un presidente de la comunidad o una alcaldesa, por ejemplo, tiene que saber manejo de conflictos para manejar ciertos conflictos que pueden surgir en la administración pública, etcétera. Una rectora o un rector de un colegio, de una escuela, tiene que saber manejar conflictos. Un profesor, un maestro, un docente, también tiene que saber manejar conflictos dentro de un aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que dice, pone un tema, ¿sí? En la parte alta está el área o tema de conflicto, en conflicto, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, izquierda o derecha. Puede ser papá o mamá. Puede ser la herencia, las herencias. Conflicto de tierras. Entonces, arriba colocamos el área o tema en conflicto para graficarlo. Inclusive, si es que es posible esto, graficarlo en una hoja, un cuaderno, etcétera. Mucho mejor. Entonces, o también alguna gente ya tiene en la mente instalado este esquema. Entonces, este gráfico dice, en la parte de acá de la izquierda de la pantalla, ustedes ven, sí estoy de acuerdo con tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver un tema de aquí. Rock o reggaetón, ¿ya? Rock o reggaetón. Entonces, los que dicen, sí, yo estoy... El tema que se arriba puede ser el reggaetón, ¿ya? El reggaetón. Entonces, hay gente que está a favor del reggaetón y otra gente que está en contra del reggaetón. ¿Ya? Entonces, en la izquierda ponemos a favor y en la derecha ponemos en contra. Izquierda y derecha, ¿sí? A favor y en contra. Entonces, los que dicen, sí, estoy de acuerdo con el reggaetón por esto, por esto, por esto, porque es bonito, porque está de moda, porque es un ritmo realmente chévere, que nos hace bailar. Los jóvenes realmente bailan en la discoteca, es pegadito, etcétera, etcétera. Entonces, los que están a favor. Y acá están los que están... No, no estoy de acuerdo por esta cosa, estoy en contra del reggaetón. Ah, no, porque las lechas son terribles, porque es machista, porque es sexista, porque provoca la sexualidad, incentiva al sexo, habla solamente de cosas depravadas, etcétera. Los que están en contra, ¿ya? Lo que hemos escuchado en la sociedad. Entonces, a favor y en contra. Entonces, hay a veces gente que está completamente a favor, gente que odia el reggaetón. Entonces, entre esos dos polos, pueden haber puntos intermedios de centro y de equilibrio, ¿ya? Entonces, entre esos dos polos, siempre necesitamos mediar ese conflicto y más bien tratar de decir, bueno, sí me gusta el reggaetón porque es bonito, porque está de moda, etcétera. Son posiciones más de intermedio. Sí y no como sinónimos, ¿ya? Entonces, puede ser sí y no. O sea, el reggaetón, sí y no. Sí por esto y no por esto. De aquí, entonces hay que dar explicaciones. A ver, sí porque está de moda, es un ritmo latino, es un ritmo de hispano, de Centroamérica, es un ritmo muy, muy chévere, el sonido es bonito, pero no estoy de acuerdo con la lecha, por ejemplo. Sí estoy de acuerdo con el ritmo, con la música, con los sonidos, pero no estoy de acuerdo con la lecha, o con la mayor parte de letras, puede decir. Entonces, ese es un punto de intermediación. Diferente al que yo diga, sí totalmente por esto, o no totalmente por esto de acá, ¿ya? Entonces, ese es un punto. Entonces, sí y no. O sea, sí por esto, sí por el ritmo, por la música, por la entonación, no sé cómo le llaman los músicos, y no porque la letra realmente no es tan buena. Entonces, alguien puede decir, sí, es chévere el reggaetón, pero cambiemos la letra, por ejemplo. O hay gente que pueda decir, en cambio, otro puede decir, no me gusta el ritmo, pero sí me gusta la letra. Puede que haya otra persona que se le ocurra decir eso. Ese es un punto de mediación. Entonces, sí y no. ¿Ya? Entonces, son sinónimos. O sea, no es que sí y no, sino que sí y no. Es un trabalenguas esto. Por eso es un multilema. Entonces, sí por esto, son los que están a favor. No por esto, son los que están en contra. Y también hay gente que está en un punto de equilibrio. Dice, sí por esto y no por esto. ¿Ya? Otros dicen, en cambio, un poco sí y un poco no, que está en la parte de acá abajo. ¿Ya? Que es otra posición. Un poco sí y un poco no. Un poco sí y un poco no. Sí por esto, no por esto. ¿Ya? Un poquito de reggaetón está bien, pero un poco no. ¿Sí? Entonces, es una posición que rescatemos el ritmo, rescatemos un poco la lecha, pero mezclémonos un poquito con algo medio de balada, digamos así. Entonces, un poco sí y un poco no. Entonces, son puntos de equilibrio decente. Entonces, estos son los tres o más puntos de un conflicto. ¿Ya? Entonces, aquí está el conflicto de que los que están a favor y los que están en contra del reggaetón, ese es el conflicto. Ese es el dilema. ¿Ya? Pero, entre blanco y negro, o entre a favor y en contra, hay una escala de grises y de puntos intermedios, y algunas de esas tendencias pueden irse al centro. ¿Ya? Entonces, hay gente que odia el reggaetón y hay gente que ama el reggaetón. Pero no siempre la vida y los temas son blanco-negro. También hay espacios intermedios. Y están uno en una discusión familiar o de amigos o de amigas en una discoteca, y dicen, bueno, sí, 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 porque esto y no, 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 por esto. Entonces, son polos opuestos. Pero también hay puntos y escalas de grises, escalas intermedias. Y hay otra gente, hay otra posición que dice, ni sí ni no, es otra la cuestión. Ni sí ni no, es otra la cuestión. Es otro el tema o es otro el problema. Uno está en una conversación, y hay conversación con unos amigos ahí en un grupo, sale el uno que escucha reggaetonero como de lugar. Y el otro que está en contra dice, no, 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 no me pongas nada de reggaetón, ponme otra cosa. Entonces, se da una conversación. Entonces, viene una persona más intermedia y dice, a ver, a ver, a ver, yo creo que sí el reggaetón, pero en su ritmo, en su letra no. O hay otro que dice, no, a ver, sí me gusta la letra del reggaetón. Hay otros que dicen, no, no me gusta el ritmo. Son posiciones intermedias. Y hay otra posición, en un grupo, en una familia, en una sociedad, en una empresa, en un barrio, que puede decir, ni si no, ni reggaetón a favor, ni reggaetón en contra. No, ese es el problema. El problema es quizás el ambiente en el cual estamos, el espacio en el cual estamos. O el problema es, más allá de que ustedes estén debatiendo entre el reggaetón sí o el reggaetón no, el problema es que ustedes tienen otro conflicto entre ustedes. Entonces, vayan a discutir otra cosa por allá, porque ya tienen otro conflicto. Entonces, no es porque ustedes estén peleando por el reggaetón, es porque ustedes, en el fondo, tuvieron un problema en el pasado que ahora se choca respecto al reggaetón. Entonces, no es el tema de estar a favor o en contra, sino que ustedes tienen otro problema de índole personal, de amistad o de otra cosa. Entonces, es otro el tema. Entonces, ese es un ejemplo de mediación de conflictos. Entender que hay posiciones que están a favor sobre un tema, área de conflicto. Están a favor o están en contra. Pero también hay gente que está en puntos intermedios de sí y no. Sí por esto y no por esto. Un poco sí y un poco no. Que son temas que van hacia el centro, hacia el equilibrio. Entre dos cosas opuestas o aparentemente opuestas. Entonces, eso es, esta es una herramienta de muchas otras herramientas que pueden servir para la mediación y el manejo de conflictos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ya más concreto. Se da un problema en una familia, en un medio de comunicación, etc. Entre los que aman el fútbol y los que aman la música. Entre los que aman el fútbol y los que aman la música. Los de la música, en un extremo estarían, ¿sí? Los del fútbol, ¿sí? Estarían los del fútbol. Y aquí me he olvidado de poner. En el lado este de acá, en este lado izquierdo, estarían los que aman el fútbol y detestan la música. Puede haber casos de esto de aquí. Los que aman el fútbol, ¿ya? Los que aman el fútbol y detestan la música. Y acá, al otro extremo, en el otro extremo, en cambio están los que aman la música, pero detestan al fútbol. ¿Ya? Son dos polos opuestos. Los que están acá dicen fútbol versus música. ¿Ya? Puede ser otro tema. Fútbol versus música. Entonces, los de acá, los que están aquí en el fútbol, dicen, bueno, solo hablan de fútbol, publican cosas de fútbol, comparten cosas de fútbol, en una conversación cotidiana solamente hablan de fútbol, etc. Y en otro lado, en el otro extremo, están los que hablan solamente de música, los que hablan solamente de rock, los que hablan solamente de arte, los de música, de salsa, de reggaetón, solamente les gusta, son músicos. Y los otros, en cambio, son futbolistas. Entonces, este es un ejemplo de la lucha entre el fútbol y la música. Y en el fondo es un conflicto entre deporte y cultura, digamos así. Entonces, este es un... Yo, al menos en las redes sociales... En las redes sociales es un laboratorio para uno como psicólogo, más o menos, reflexionar, analizar, ver lo que la gente comparte y todo esto. Y se dan conflictos también, directas, indirectas, etc. Entonces, aquí se encuentran los que son fanáticos del fútbol y los que son fanáticos de la música. Entonces, los de la música son retractores del fútbol, odian el fútbol, y los futbolistas que odian la música solamente hablan de fútbol. Entonces, pero también pueden haber puntos intermedios. Hay gente que le gusta el fútbol, pero también le gusta la música. Aquí está el punto intermedio. Ya, fútbol y música. Entonces, son lo mismo. O sea, el fútbol y la música no tienen que ser dos cosas separadas, sino son cosas casi sinónimas y casi iguales. Fútbol y música. Entonces, los dos, por ejemplo, son un arte. Tanto el fútbol como la música son un arte, ¿ya? Aunque los músicos no le ven al fútbol como arte o un show, y los del fútbol no ven a la música como un deporte, ¿ya? Cuando evidentemente la música te genera, puedes bailar y eso puede ser un deporte. O puedes tocar en un grupo de música y eso te hace sudar, te hace bailar, te hace mover. Entonces, hay gente que no le ve como dos cosas separadas, sino que son cosas similares. Pero hay cambio que le ve, hay otra gente que le ve al fútbol como una cosa por un lado y la música por otro lado. Son los extremos. Y hay otra gente de posición intermedia que dice, no, pues el fútbol y la música son lo mismo. Los dos son arte, los dos son movimiento de cuerpo, utilizas el cuerpo, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son posiciones más de centro y de equilibrio. Y hay otra gente que dice, sí, está bien hablar de fútbol, pero también hablemos de arte. O hablemos de arte, pero también hablemos de fútbol. Entonces, y además podemos complementar, ya en un partido de fútbol, hay futbolistas que son músicos y hay músicos que son futbolistas, ya, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay puntos que pueden ser intermedios. A ver, por ejemplo, hay gente que puede decir, a ver, a mí sí me gusta ver el fútbol, por ejemplo, pero lo que no me gusta es las discusiones que se generan y las burlas y los conflictos que se genera el fútbol, ya. Hay gente que puede decir, a ver, a mí sí me gusta la música, sí es bonita la música, pero en cambio, qué sé yo, la mayor parte de los músicos son, qué sé yo, drogadictos, ya, hay gente que puede tener esa posición. Entonces, está bien la música, pero siempre y cuando no te genere mucho consumo de drogas ni mucho consumo de alcohol. Ya. Entonces, hay posiciones intermedias. Entonces, no son, pueden haber posiciones de solamente fútbol, sí, solamente fútbol, 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 los otros, en cambio, no, no, o sea, solo música, música, música y detestan el fútbol. Entonces, hay los músicos o los que les gusta la música que detestan a los que les gusta el fútbol y los del fútbol que les detesta a los que les gusta solamente la música. Entonces, pueden haber posiciones separadas, pero hay otras posiciones más intermedias que hay gente, en cambio, que le gusta el fútbol y la música y ya, son posiciones más intermedias. Entonces, cuando hay gente que está en un conflicto de un lado o en contra del otro, etc., hay que buscar a estas personas, en cambio, que sí puede entender hacia el equilibrio. Un poco de fútbol, un poco de música o de arte, un poco de las dos cosas, es bueno y sano para una sociedad, para una persona, para una familia, para un pueblo, etc. Y hay otra gente que dice, por ejemplo, los solamente que son de música, dicen, nosotros no nos dan presupuesto y solamente los dan a los del fútbol. Y ahí los del fútbol, en cambio, dicen, nosotros no nos dan presupuesto, pero en cambio solo les dan a los de la música. Entonces, hay una serie de debates respecto a los presupuestos públicos. O a las coberturas de los medios de comunicación. Entonces, hay estos conflictos. A ver, entonces, los que están al favor del fútbol pueden decir, a ver, si el fútbol, incluso dentro de los mismos que les gusta el fútbol, hay sus discrepancias. O sea, no es que todos sean iguales. Hay gente que le gusta solamente ver, hay otra gente que le gusta jugar, hay otra gente que le gusta un poco ver y un poco jugar. Dentro de esto de aquí también hay una serie de conflictos, no es que todos son iguales los que les gusta el fútbol. Hay los que les gusta y fomentan el fútbol profesional, hay los que les gusta y les gusta fomentar el fútbol semiprofesional, hay otros los que les gusta fomentar el deporte amateur, etc. Y dentro de estos mismos hay diversidad, porque hay gente que puede decir, bueno, sí, está bien que haya fútbol, pero solamente fútbol masculino y solamente hablan de fútbol masculino. Y hay esa gente también. Pero hay otros que dicen, bueno, no, pues también ahora hay fútbol femenino, hay que incentivar, hay que mostrar en los medios de comunicación, hay que invertir las oportunidades al fútbol femenino también. Hay otros, en cambio, que dicen, bueno, pues no solamente hablemos de fútbol, qué sé yo, del Madrid versus el Barcelona o el Barcelona contra el MLE o qué sé yo, la Champions versus la Copa Libertadores, etc. Sino que también, ojalá en un momento los medios de comunicación fomenten y sea tan atractivo el fútbol infanto-juvenil en los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también hay discrepancias. Hay los que fomentan solamente el deporte masculino, solamente los que les gusta el deporte femenino y también los que les gusta solamente el fútbol infanto-juvenil. Entonces dentro de estos que les gusta el fútbol o practican el fútbol o hablan de fútbol, también hay una serie de temas y diversidad. Y lo mismo acá. Entre los músicos no es que todos se lleven bien, pues evidentemente hay muchos músicos o los que les gusta la música y está bien. ¿Ya? Pero dentro de los músicos hay discrepancias. Hay gente que le gusta solamente el rock y odian a los del reggaetón, los del reggaetón odian a los del rock, los de la salsa odian al reggaetón, los del reggaetón les odian a los de la salsa. Hay gente, en cambio, que les gusta de todo un poco. ¿Ya? Pero también hay discrepancias dentro de la música. No es que todos los músicos sean iguales y no es que todos los músicos sean drogadictos y alcohólicos y bohemios, sino también hay músicos muy sanos que conocemos. Asimismo como el fútbol también hay bastante drogadicto, digamos así, y bastante consumidor de alcohol y de drogas y, qué sé yo, de mujeriegos, qué sé yo, dictadores, etcétera, que también hay acá en el fútbol. Y lo mismo también hay en la música. O sea, en la música también hay de todo un poco y en el fútbol también hay de todo en la viña del señor, como dirían los católicos. Y también hay gente, en cambio, que les gusta la música para realizar, para producir, para crear, porque son músicos, les gusta la guitarra, qué sé yo, la batería, etcétera. Y también hay gente que les gusta solamente escuchar. No son productores de música, pero en cambio sí les gusta escuchar. En cambio, que les gusta solamente la música para bailar, no les gusta mucho escuchar solamente, sino que solamente les gusta bailar. ¿Ya? Entonces, aquí también hay una diversidad. Y hay gente que les gusta la música para realizar, para escuchar y también para bailar. Entonces, hay de todo. Entonces, esto es mediar conflictos. O sea, el que odie a todos los músicos, pues, tiene un serio problema. Y el que odie solamente, a ver, los futbolistas que odien a los músicos y los músicos que odien a los futbolistas, pues, eso hay que matizar y hay que buscar personas que sean mediadores de ese conflicto y que no se caigan en extremismos porque puede haber estos excesos entre los futbolistas y los músicos. Entonces, por eso hay que ir analizando los temas de pros y contras y los puntos intermedios y los puntos de equilibrio. Y hay otra gente que dice que es muy mediadora y dice, no, pues, el fútbol es chévere, la música también es bonita, ¿por qué no mezclamos fútbol y música? ¿Por qué en un partido de música no incentivamos que hayan artistas de rock, de salsa, de merengue, etcétera, ya? Entonces, fútbol y música son lo mismo. Ya. Entonces, ahora que se dio esto del Maradona, de la muerte del Maradona, he visto muchos comentarios de los músicos en contra del Maradona y bueno, incluso nosotros mismos futbolistas le achacamos también al Maradona y yo tengo un video sobre el Maradona que les invito a ver y los músicos achacando a los futbolistas, pero en cambio a ellos nadie les critica porque, pues, por supuesto que en cambio ellos también tienen sus propios dioses y ahí sí cuando les tocan a los dioses de ellos, pues poco ahí sí saltan. Entonces, hay que tratar de mantener esos ciertos equilibrios y ver ciertos pros y contras del fútbol, pros y contras de la música y quizás fútbol y música se puedan complementar. Entonces, un poco de fútbol, un poco de música no nos hace mal a nadie. Claro que, por supuesto, siempre va a haber los que estén más hacia el lado futbolístico y más los que estén hacia el lado musical. Por supuesto, siempre va a haber eso y también va a haber los extremismos y también van a haber los puntos intermedios. Pero bueno, si podemos ser mediadores de ese conflicto, pues en las redes sociales, en los comentarios, en las reflexiones familiares, etcétera, pues mucho mejor. Porque a eso hay que fomentar, hay que formar cada vez más mediadores familiares, mediadores en los grupos de amigos, mediadores en los jueces, mediadores en el barrio, mediadores en las redes sociales para no caer en los excesos. A los excesos a veces son necesarios, pero no hay que quedarse en los excesos, hay que tratar de mantener los equilibrios, intentar por lo menos. Y hay otra gente que dirá, a ver, aquí el debate no es ni fútbol, perdón, ni deporte ni cultura, porque el fútbol es un deporte, digamos, y la música es cultura, pero bueno, hay otra gente que dirá, el fútbol también es cultura y la música también es deporte, ahí hay los puntos intermedios. Pero habrá otra gente que diga, ni deporte ni cultura, no estén debatiendo entre fútbol y música o entre deporte y cultura, más bien, conversemos y debatamos de ciencia, otros podrán decir, más bien, hablemos de política, otros más bien, digamos, hablemos de religión. Entonces, es otra la cuestión, no es solamente esto. Cuando hay un fanático solamente de fútbol, encontrado con otro fanático solamente de música y entre los dos se están ahí peleando, hay que tratar de ser intermediarios o mediadores y decir, bueno, pues ya, dejen de hablar de eso, más bien hablemos de ciencia, más bien hablemos de política, cuál es tu opinión respecto a eso y si es que entre esas dos personas siguen abriendo conflictos, lo mismo, si es que analizamos los temas de ciencia, de política y de religión, pues ya ese es un tema más bien ya profundo que habrá que mandarle a un psicólogo clínico o a un psiquiatra para que le analice realmente cuál es el problema de verdad entre esas dos o tres personas o cuatro, qué sé yo, o entre esas dos. Entonces, ya es otro tema, pero en unas conversaciones cotidianas, en los mensajes que emitimos cotidianamente en las redes sociales, en el barrio, etcétera, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, pues hay que tratar de mediarlos, aprender a ser mediadores. No podemos ser los expertos o los PhDs en mediación, pero con que tengamos ciertas herramientas para mediar como esta de aquí, ya nos puede aportar mucho. Lo mismo, los conflictos entre Estado y mercado, entre Estado y mercado. ¿Qué es mejor? ¿Más Estado o más mercado? ¿Ya? Entonces hay gente que habla solamente de política. Y a mí también me gusta mucho la política, pero no para lanzarme algo, sino más bien para educar. Y toco madera para ojalá un rato no me lance a política. No quisiera, pero a veces uno nunca sabe qué puede pasar. pero me gusta hablar mucho y analizar y educar y reflexionar sobre la política. Entonces, hay gente que habla solamente de política, pero nos olvidamos de la economía. ¿Sí? Y además también hay este conflicto que es el principal, que es este de aquí, Estado versus mercado. ¿Quién se hace cargo de la salud? ¿El Estado o el mercado? Y ahí hay una serie de conflictos. ¿Quién se hace cargo de la educación? ¿El Estado o el mercado? ¿El sector público o el sector o una empresa? ¿Quién se hace cargo? Y ahí hay una serie de conflictos. Entonces, acá los que hablan del Estado, los científicos sociales, los politólogos, etcétera, o los políticos, solo hablan del Estado. Solamente hay que analizar el ejecutivo o los medios de comunicación, solamente hablan de política. Hablan sobre el ejecutivo, sobre el legislativo, sobre el judicial, etcétera. y reclaman que la salud sea estatal, que la educación sea estatal, que el empleo sea estatal. Y los del otro bando, aparentemente opuesto, son los que hablan solamente de economía. Los que dicen que todo tiene que controlar el mercado y solamente hablan de economía. ¿Ya? Solo se centran y son especialistas y solo les interesa la economía y que la economía tiene que ser privada. Hablan de los empresarios, de los empleados, de los trabajadores y de otros miembros de una empresa o de la economía privada. Entonces, dicen que la salud tiene que ser puramente privada, tiene que ser la educación solamente privada y el empleo solamente tiene que ser privado. Entonces, ahí hay un conflicto, dos polos opuestos. Estado versus mercado. Pero hay posiciones un poco más intermedias que podemos mediar este conflicto entre lo opuesto que es política versus los que hablan solamente de economía. Más bien, la política y la economía pueden ser sinónimos. Son lo mismo para algunos o para otros es lo mismo. Política y economía no hay diferencia para otros. Política y economía son sinónimos y son lo mismo. Entonces, estos son los que van más hacia el equilibrio. Entonces, puede decir, sí es importante la política, hablar de política, pero para que haya una buena política necesitamos tener recursos, necesitamos tener plata, necesitamos tener inversión, necesitamos debatir sobre el presupuesto para que haya una buena política y una buena economía. Entonces, no son dos cosas opuestas porque nuestra economía depende de la política y la política depende de nuestra economía. Es decir, son sinónimos. Ese es un punto más de centro y de equilibrio. Ver a la política y a la economía que aparentemente lo vemos como dos cosas opuestas, hay posiciones que creemos que la política y la economía son lo mismo, son sinónimos. Y cuando hablamos, cuando debatimos sobre economía, estamos debatiendo sobre política y cuando debatimos sobre política, estamos hablando de economía. ¿Ya? Entonces, hay posiciones intermedias que son lo mismo y también, a ver, está bien hablar de política pero también está bien hablar de economía porque la una no es lo opuesto a la otra sino son puntos más similares. Entonces, como ya les expliqué. Entonces, este es un punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, no verle a la política ajena a la economía y no verle a la economía ajena a la política son dos cosas similares. Hay gente que dice, no, no, a mí no me interesa la política, no, no, no me interesa la política, a mí solamente me interesa ganar plata y todo, pero no se da cuenta que el ganar plata depende de las políticas públicas, de las políticas económicas de un gobierno local, de las leyes, de la justicia, del gobierno, de los gobiernos locales, regionales o nacionales. Entonces, si es que dices, no, no, a mí no me interesa la política, estás asumiendo una posición que podría ser la economía. Entonces, esos que dicen, no, no, a mí no me interesa la política son más políticos que los mismos que hablan de política. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, los que no les interesa la política son 100% políticos, por más que, por más que digan que no les interesa la política, son 100% políticos. Entonces, tampoco podemos detestar completamente la política ni podemos detestar completamente la economía. Y también hay los políticos que están en contra de los empresarios, de los empleados, de las empresas, de la producción, de las industrias, también hay de los otros. O sea, que atacan demasiadamente a la economía cuando realmente son los primeros en depender de la economía, de la economía pública, por ejemplo. Entonces, eso digo, hay que ver los pros y contras de la economía, los pros y contras de la política para poder tener herramientas de mediación entre estas dos cosas aparentemente opuestas, pero que en el fondo son lo mismo, para mi punto de vista. Y hay otro que puede decir, a ver, no, no, el problema no es ni la política ni la economía, el problema es, o ni el Estado ni el mercado, el problema es otra cosa. El problema es la ciudad, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro cantón, nuestra provincia. ¿Por qué no debatimos sobre eso en vez de estar debatiendo sobre política y economía, qué sé yo, en el Ecuador en general? ¿Por qué no hablamos más bien de nuestra cuestión en nuestra ciudad y en nuestro pueblo? O en el barrio. ¿Qué está pasando en el barrio respecto a la política y la economía o a otros temas? Otro puede decir, a ver, no hablemos solamente de política ni economía en los medios de comunicación, hablemos también de la familia, porque ahí también hay conflictos políticos de poder y cuestiones económicas. Entonces, el problema no solamente es política o Estado versus mercado, sino también es un problema de cómo la ciudad también es muy importante, cómo el barrio también es importante, cómo la familia también es importante, etc. Entonces, esta es una forma de salirse de este debate entre Estado versus mercado y más bien decir, a ver, el problema no es tanto eso, sino el problema verdadero está en los debates sobre la ciudad, sobre el barrio o sobre la familia. Entonces, es otra la cuestión. ¿Ya? Y lo mismo, otros temas que yo no quiero alargarme mucho, el feminismo versus el machismo, hay los que están a favor completamente del feminismo, hay los que están a favor completamente del machismo. ¿Sí? Las feministas suelen decir, no, 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 realmente, solamente el feminismo vale, el machismo es lo terrible, ¿sí? Pero realmente ellas son las mismas, las primeras machistas y viceversa. Hay gente que dice, no, el feminismo es lo peor, realmente no funciona, estoy completamente en contra del feminismo y realmente en el fondo son extremadamente conservadores o machistas. Entonces, también se dan estos conflictos, pero feminismo y machismo para muchos es un punto intermedio y son lo mismo. Machismo y feminismo es lo mismo. Y hay otros que dicen, bueno, ni feminismo ni machismo, es otra la cuestión. Hablemos más bien de los derechos de la niñez, de los derechos de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ya tengo otras charlas y conferencias sobre esto, feminismo versus machismo, ya tengo otras charlas y les invito yo a revisar mis dos conferencias. Una se llama La psicología del feminismo y otra conferencia que tengo sobre la psicología del machismo. Y otra que hice recién que se llama La lucha de sexos. La lucha de sexos. Y hay otra también conferencia que de paso les recomiendo sobre este tema del feminismo y el machismo que se llama La psicología del conservadurismo. ¿Ya? Entonces, les invito a revisar esas tres o cuatro conferencias. Psicología del feminismo, la psicología del machismo, la psicología del conservadurismo y la lucha de sexos. Son cuatro charlas y conferencias que tengo en mi canal en YouTube que ustedes pueden visitar para reflexionar más a fondo sobre esto del machismo versus el feminismo. ¿Sí? Entonces, les invito a eso de ahí. Y bueno, no me voy a alargar. Hay otros temas importantes como es el sociograma porque complementario complementario al complementario al tema de la mediación de conflictos. Otra herramienta de la mediación de conflictos es el sociograma o el mapeo o el mapeo de relaciones. Yo les invito a mi charla, a mi conferencia sobre sociograma, sociogramas. ¿Ya? Entonces, dos herramientas fundamentales que les recomiendo también que vayan a mi canal de YouTube y vean la conferencia sobre sociogramas y la conferencia sobre multilemas que son dos herramientas básicas para la mediación de conflictos y son temas muy importantes y herramientas para mediar los conflictos. ¿Ya? Son dos herramientas muy necesarias para la mediación de conflictos. Entonces, en una sociedad tan polarizada con tantos conflictos, con tantos problemas en las familias, en la sociedad, en las leyes, en los juzgados, etcétera, yo creo que cada vez en la sociedad tenemos que educarnos, aprender, sobre mediación y manejo de conflictos. Mediación y gestión de conflictos. Entonces, la mediación puede ser muy necesaria en las familias, en los juzgados, en el barrio. Los mismos arquitectos podrían aprender mediación de conflictos cuando hay un conflicto entre un terreno y otro terreno y puedan mediar ese conflicto entre límites de un terreno, por ejemplo. ¿Ya? Los 100% políticos versus los 100% económicos. Entonces, todo eso hay que ir mediando. En los barrios, en las empresas, los trabajadores versus los empresarios, los empresarios versus los trabajadores. Hay que ver puntos y herramientas de mediación para lograr conciliar. en las empresas puede ser el departamento de marketing, todo le acusa al departamento de recursos humanos, el departamento de recursos humanos le acusa todo al departamento de marketing. Ahí necesitamos puntos de mediación. O en conflicto entre una jorga, un grupo de amigos, también necesitamos unos ciertos mediadores de ese conflicto para no poder ponernos completamente a favor del uno o completamente a favor del otro y más bien tratar de mediar. en los grupos de amigas, en las parejas, en las empresas, en los negocios, en el barrio, en los medios de comunicación necesitamos mediar los conflictos. Hay medios de comunicación que solamente publican una cosa y no publican sobre la otra cosa. Entonces, todo eso son herramientas que necesitamos mediar. No siempre podemos utilizar la mediación porque también somos humanos y nos equivocamos, pero la mediación sí es una herramienta que podremos utilizar. No siempre lo vamos a utilizar porque a veces porque somos humanos y también no somos perfectos y por más que seamos expertos en mediación, hay gente que es PHD en mediación, por más que sea experta, eso no quita de que van a estar inmersos en conflictos. Entonces, por eso digo, el conflicto siempre va a existir, pero mientras aprendamos y sepamos un poquito más de mediación, mucho mejor. ¿Ya? Y los psicólogos sí manejamos mucho lo que es mediación, no todos, no todos, pero mientras los psicólogos podamos también aprender mediación, manejo de conflictos, pues mucho, mucho mejor, ¿sí? Tanto los psicólogos clínicos como los psicólogos que trabajan, o hemos trabajado en empresas y en organizaciones, como los psicólogos que son, que trabajan en comunidades y en pueblos, como los psicólogos sociales, y por supuesto los psicólogos educativos también deberían aprender mediación para medir conflictos dentro de las instituciones educativas. Entonces, es mejor educarnos, aprender, conocer lo que es la mediación y las diferentes herramientas. Hoy hemos visto una herramienta que es los multilemas, pero también hay otras mucho más herramientas y esto es un tema mucho más complejo, acá lo hemos resumido en pastillita para que la gente por cultura general sepa y conozca qué es la mediación. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo en los últimos segundos de este mensaje van a salir las conferencias que les recomiendo y las que también he mencionado a lo largo de esta charla. No se olviden de visitarme a Facebook, principalmente a YouTube, a Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Estoy como Elvis Orellana Espinoza y mi WhatsApp para mediación de conflictos, de familias, de parejas, de empresas. Estoy a las órdenes. Como les dije, no soy un gran experto en mediación, pero sé de psicología, sé de psicología social, sé de psicología organizacional, de mediación un poco y estas herramientas estoy presto para educarles en sus empresas, en sus organizaciones, en sus instituciones, en un pueblo, etcétera. Estoy siempre a las órdenes para seguir profundizando estos temas. Seguiremos haciendo a futuro conferencias sobre esto y me estoy despidiendo. Chau, chau, pasen bien, estoy a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.